Obviamente mal, pero bueno, ya sabíamos que en algún momento iba a quedar en libertad, por una manera de decirlo, ¿no? Pero no nos esperábamos tan pronto, tan reciente. Estuve, bueno, en la primera y en la segunda audiencia, en la tercera audiencia. En la primera, bueno, nos informaban todo cómo iba todo el proceso. Y en la tercera fue cuando, en la segunda fue mi mamá, y en la tercera fue donde le consideraron darle la libertad. Y bueno, nada, la experiencia fue malísima. O sea, malísima, te quiero decir en el sentido mío, o sea, te daba mucha impotencia, muchos sentimientos mezclados que mira, no sé ni cómo explicártelo, que hasta el día de hoy los tengo. Es como que, no sé, es como decir nada, no hubiese pasado nada. La justicia ya sabíamos que de un principio no iba a haber, porque como lo dice, ¿no? Como dice el abogado, la jueza, todo, es menor y es impunible. Así que de ese lado ya sabíamos que justicia no iba a haber, pero falta un trayecto largo todavía. O sea, tenemos cosas como parecido, o sea, alguien tiene que pagar por la muerte de mi hermano. ¿Estás hablando de que va a haber otros acusados por el crimen? Sí, de hecho ya hay un imputado en el caso, otro imputado, que bueno, ese queda un trayecto largo, ¿no? Que nos espera, no sé. ¿Para el juicio? Para el juicio, claro. Hay un juicio y bueno, hay que esperar, hay que ser paciente nomás. ¿Vas a poder vivir tranquila sabiendo lo que pasó, sabiendo que va a estar en la calle? No, o sea, tranquila no, porque como, o sea, mi pensamiento, ¿no? El que la hace una vez, la vuelve a hacer otra vez, para mí. No sé, quizás no, pero o sea, también tranquila no, porque yo, o sea, tengo que caminar en las mismas calles que el asesino de mi hermano. O sea, lo tengo, lo puedo llegar a cruzar en algún momento. Es un golpe, o sea, muy fuerte. O sea, venimos de golpe en golpe, porque primero está el dolor de la pérdida de mi hermano. O sea, que mataron a mi hermano y ahora tenemos que convivir con el dolor, otra injusticia más, de caminar en las mismas calles que el asesino de él. Y que pueda hacer su vida normalmente, o sea, pueda hacer cosas que mi hermano, él le quitó el privilegio de hacerlas, ¿no? Tiene una perimetral, no se puede acercar a la familia. Sí, no sé si perimetral, pero sí le aconsejaron que no se acercara a esta dirección, ¿no? Y nada, y que no nos molestara.